Cuando se habla de inmigrantes, de refugiados, no se habla de todos. Yo creo que hay muy buenos inmigrantes, la mayoría de nosotros traemos un sueño, buscamos la oportunidad, pero cuando eres solamente que estés cazando, buscando que te mantengan, que el sistema, utilizarlo y abusar del sistema, yo creo que esos inmigrantes son los que le dan una mala cara, una mala historia, lo peor hacia el país de donde vengan. Ojo, no todos los inmigrantes, la mayoría de inmigrantes somos gente luchona, trabajadora, que no buscamos ningún beneficio, solamente queremos trabajar, somos gente de trabajo, de lucha. Y honestamente, siendo directo, y si tú quieres hasta crudo, ese tipo de personas no deberían de darles la oportunidad. No deberían de darles ningún beneficio. Si andan buscando solamente mitote, que ahora que los mantenga el gobierno, o sea, en qué cabeza cabe, qué mal agradecido puede ser. Yo creo que hay que trabajar, si eres joven, cómo es posible que mejor señoras, señores grandes, trabajando en diferentes, no importa el trabajo, todos son dignos, pero ya que utilices el sistema, que si es un huevón, una mantenido, mantenido, son los impuestos de todos nosotros que estamos pagando tantos años. Hay gente que lleva muchísimos años. Ojo, ni voy a decir las razas refugiados que dicen que quieren hoteles de cinco estrellas, les pagan el celular, les pagan dos mil dólares, y todavía no se quieren ir a albergues. Incluso los líderes comunitarios ya se están quejando de estos refugiados, que solamente, oye, traen mejores tenis, traen ropa de marca mejores que nosotros. Yo llevo muchísimos años, yo no tengo ropa de marca, yo no tengo unos zapatos o tenis de marca, me he partido la madre. Duré un chingo, muchísimos años para legalizarme en Estados Unidos. ¿Sabes cuántas personas, cuántos indocumentados han vivido 10, 15, 20, 25, 30 años y todavía no pueden legalizar? Y llegan estos de buenas a primeras y agarran su permiso y todavía quieren que les den hoteles de cinco estrellas. Qué descaro, qué mala madre pueden tener. No hay que permitir que el sistema y que utilicen nuestros impuestos. Ojo, buenos inmigrantes son recibidos y bienvenidos, que son la mayoría. Pero malos inmigrantes, yo creo que nadie, nadie quiere que sean parte de un hermoso país como es Estados Unidos. Y el sistema, el gobierno, ya basta de abusar del sistema.